bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a enseñar como se van a poder conseguir estos dos huevos que se los voy a mostrar ahora mismo que es el admin egg y el influencer egg voy a estar preguntando como los vamos a conseguir, porque seguramente se van a conseguir encontrando a un youtuber pero como lo vamos a hacer, bien vamos a ir al perfil que ya lo mostré en un anterior video espero que creo que lo tengo por acá, espero que me voy a fijar en el historial porque sé que lo tengo por acá bien, como pueden ver este es el perfil que les hablaba que ya se los había mostrado en otro video, ¿se acuerdan? bien, vamos a ir a creaciones y como pueden ver vamos a ir a ver todo y como pueden ver por acá tiene el influencer egg y el admin egg pero también tiene a ver si lo encuentro el influencer egg y el admin egg launcher estos dos launchers van a servir para cuando nos lancen un huevo y nosotros lo atrapemos nos van a dar este, por ejemplo este es el influencer, nos va a dar este huevo y cuando un admin nos dispare con este, nos va a dar este huevo de acá así que así se van a conseguir les recomiendo que para el de el influencer sigan a Deter, Deter Plays es un, encima de youtuber, obviamente, búsquenlo, es buenísimo, siempre te da todos los premios no, no hay problema, búsquenlo a él, él me dio todos los premios del evento de pizza party así que búsquenlo a él y se los va a dar todos así que nada, me despido, hasta la próxima adiós y, no, adiós no porque en un rato voy a subir un video de un juego muy pero que muy bueno así que nada, hasta la próxima, adiós ¡Woo! ¡Woohoo!